Hola gente, bienvenidos a AcuSports, aquí te enterrarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, comparte con todos tus amigos, activa la campanita y deja tu like. Y sin más, empecemos con este video. Aguinaga, ¿les guste o no? Creo que somos la mejor opción para la tri. Alex Darío Aguinaga volvió a manifestar su deseo de dirigir a la selección ecuatoriana. En estos momentos en donde la trino cuenta con un timonel tras la salida de Jordi Craig. Entonces, escuchemos la palabra del güero. Que creemos que ahora es el momento. El hecho de que les guste o no les guste, o en este momento, es la opción, por lo menos desde mi punto de vista y no porque yo esté al frente de este grupo, creo que es la mejor opción para poder levantar lo que está sucediendo en la cancha, en el fútbol ecuatoriano. Bueno, arriba es problema de ellos, de ahí no nos vamos a meter porque tampoco nos compete. Pero sí en la cancha es donde tenemos que apuntalar y atacar. Preparados y estamos listos para asumirlos. Es una gran responsabilidad. No es únicamente un juguete en el cual vas a hacer experimentos. Tienes que trabajar y trabajar muy duro. Primero, el conocimiento de los jugadores, hablar el mismo idioma que ellos. Estuvimos nosotros ahí antes que ellos y sabemos de qué pueden adolecer o qué les puede pasar. Acá nosotros conocemos, sabemos y tenemos una ascendencia sobre los jugadores mismos. Porque fuimos jugadores, conocemos el tema cancha y sabemos que los problemas se tienen que resolver también adentro. Con respecto a los temas dirigenciales, De Lafeb dijo, arriba es problema de ellos, ahí no nos vamos a meter porque tampoco nos compete. Estamos preparados y listos para asumirlo. Es una gran responsabilidad. No es un juguete para hacer experimentos. Detalló cuál es el mayor fuerte de su propuesta junto a su cuerpo técnico. El conocimiento de los jugadores. Hablar el mismo idioma. Sabemos que se puede adolecer. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando esto en cuanto a Alex Darío Aguinaga que dice que es la mejor opción, les guste o no, es la mejor opción para dirigir a la selección ecuatoriana de fútbol. Pero, 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 esas son cosas que dice Aguinaga dentro de su plan y cómo mira él. Lo que sí es que Lafeb ya, ya tiene un nombre. Ya tiene una oferta. Ya tiene cuál es el elegido. Y ya tiene la primera opción para entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Y aquí en EcoSports se lo vamos a contar. Y sí, no le demos más vueltas al asunto. ¿Cuál es el nombre del entrenador? ¿El cuál es la primera opción para Lafeb? ¿El cuál es el elegido? Guillermo Almada, señores y señoras. Guillermo Almada, el entrenador uruguayo, ex Barcelona Sporting Club y que ahorita mismo está entrenando al Santos Laguna de México. Es la primera opción para la selección ecuatoriana de fútbol, tal y como lo escuchan. Y en las próximas horas Lafeb le presentará una oferta formal para ver si es que acepta o no Guillermo Almada. Como es la primera opción, entonces todo dependerá de que si Almada acepta o no. En el caso de que no acepte, ahí buscarían otro entrenador. Pero es a decisión de Almada. La Feb le va a hacer una oferta formal. Este es el entrenador escogido por los dirigentes de Lafeb. Y bueno, recordemos que no nos costaría nada traer a Almada porque tiene una cláusula de salida en el caso de que le llame la selección uruguaya o la selección ecuatoriana de fútbol. En este caso, la selección ecuatoriana lo está llamando y si es que él así desea, no tendría que pagar ni un solo centavo al Santos Laguna para traer a Guillermo Almada. Entonces es una buena opción o es una mala opción, les pregunto a ustedes, los leo acá abajo, pero lo que sí se sabe a ciencia cierta es que se le va a presentar una oferta a Guillermo Almada y es la primera opción para dirigir a la tri. Entonces, ojo con esta noticia muy importante. Liga Pro también comparte el calendario de Serie B 2020. Hace pocos días la Liga Profesional de Fútbol compartió el calendario de los partidos de Serie A, el cual iniciará el 14 de agosto. Bueno, esto todavía está pendiente porque el COE no ha autorizado nada. Recordemos que la fecha que el COE autorizó es el 15 de agosto. Entre hoy y el lunes iba a salir la fecha a ver si es que les iban a permitir jugar el 14 de agosto, el viernes 14 de agosto, pero de lo contrario les tocaría empezar el 15 de agosto. Pero bueno, el día de ayer la Liga Pro ya también oficializó el calendario de Serie B. Aquí les dejo para que lo vean, pero esta es una muy buena noticia también para que vuelva el fútbol. Miguel Ángel Loor, contundente, mi relación con Egas del 1 al 10 es cero. Escuchemos las palabras de Miguel Ángel Loor. ¿Su relación con Francisco Egas, presidente de la ecuatoriana de fútbol, del 1 al 10, en cuánto está? Cero. Cero. Cero habla de un rompimiento y distanciamiento completo entre el presidente de la ecuatoriana y el presidente de la Liga Pro. Los dos máximos organismos de nuestro fútbol hoy no tienen ningún tipo de contacto. Bueno, los organismos se manejan bien, independiente. Esto de las ñañerías de llevarse bien o andarse abrazando, yo no comparto. Las cosas son profesionales. Yo no mezclo los temas personales con los profesionales y jamás lo he hecho. Bueno, realmente contundentes estas palabras donde lo confirma el mismo presidente de la Liga Pro, que no hay nada de relación con Francisco Egas, que es el presidente de la FEP. Entonces, entre la Liga Pro y FEP no hay realmente esa relación entre presidentes. Es una pena, una pena esto perjudica al fútbol ecuatoriano, pero ¿qué se le puede hacer nosotros como hinchas? No podemos hacer nada más que observar y lamentarnos por todo lo que pasa en el fútbol de Ecuador. Y ahora que estamos hablando del presidente de la Liga Pro, no solo mencionó esas palabras tajantes, sino también lo siguiente. Iban a decir que soy narcotraficante y que tenían que sacarme sí o sí de la Liga Pro. Iban a poner eso de la nada. No tienen ni la más mínima vergüenza. Una locura lo que pretendían hacer. Palabras de Miguel Ángel Loor. ¿Se acuerdan que Jaime Estrada una vez mencionó que Egas quería destituir a Loor y que Jaime Estrada iba a asumir la presidencia de la Liga Pro porque Miguel Ángel Loor iba a tener problemas? Pues bueno, ahora él menciona de que le cree totalmente y que hasta sabían los pretextos que iban a poner para destituir a Miguel Ángel Loor. Le iban a decir que era narcotraficante. Como les digo, una pena por el fútbol ecuatoriano totalmente. Ya no se sabe qué creer, a quién creer. Cada vez damos más vergüenza y es que hay que decir, el fútbol de Ecuador da más vergüenza. Pero bueno, ojalá todo esto se logre solucionar y haya paz al fin en el fútbol ecuatoriano, que es lo que todos queremos. No se aplazarán ni suspenderán partidos de Liga Pro por COVID. Al mediodía se llevó a cabo un nuevo consejo de presidentes de Liga Pro en donde se establecieron ciertas medidas para el inicio del torneo 2020. Entre las medidas más importantes está que no habrán encuentros suspendidos ni aplazados por contagios de COVID en los clubes. Por ejemplo, si un equipo tiene menos de 7 jugadores disponibles sin el virus, no se podrá presentar y perderá 3 a 0. Y si ambos equipos tienen el problema, ambos perderán por el mismo marcador. Si un equipo falla en los protocolos, habrán multas correspondientes a un salario básico. Además se recalcó que no habrán ni multas ni descensos por casos de COVID en los equipos. Entonces, bueno, esto en cuanto a las noticias del consejo de hoy, de cómo se jugaría en el caso de que los equipos tengan un contagio masivo y no puedan llegar ni siquiera a 7 jugadores sin el virus, pues perderían automáticamente. Y en el caso de que ambos equipos que se enfrentan no cumplan con esta condición, pues los dos pierden, ¿no? Una noticia impactante, esto se está revelando el día de hoy, así que ya tenemos más claro cómo volverá el fútbol ecuatoriano. Y ahora hablemos de Barcelona Sporting Club, ya que medio equipo titular lesionado. El informe médico de Barcelona Sporting Club reveló los jugadores lesionados, que son jugadores importantes del equipo titular. Todo esto es oficial. Entonces vamos a detallar todo esto. Damián Díaz, distensión del músculo, semitendinoso, pierna izquierda. Michael Arroyo, tendinitis del bíceps crural. Williams Riveros, contractura de los músculos esquiotibiales. Jonathan Alves, talonitis derecha. Pedro Pablo Velasco, ruptura fibrilar del gemelo izquierdo. Los jugadores mencionados se encuentran diariamente en sesiones de terapia. El cuerpo médico del club los evalúa constantemente para recuperarlos prontamente y puedan entrenar de forma regular con el resto de sus compañeros. Entonces, como ven, Damián Díaz, Michael Arroyo, William Riveros, Jonathan Alves, Pedro Pablo Velasco son jugadores importantes en Barcelona Sporting Club. De ahí de los mencionados, solo Arroyo no es titular, o como se lo menciona, pero muchos, muchos, muchos piden a Michael Arroyo. De todas maneras es un jugador importante, incluso en el partido amistoso contra el City ya dio calidad. Ya jugó muy bien y muchos lo piden ya de titular. Pero los demás, Díaz, Riveros, Alves, Velasco, titulares indiscutibles. Lo que sí les puedo decir es que tanto Díaz, Alves, sí llegarían para el inicio de la Liga Pro. William Riveros y Michael Arroyo aún con dudas, pero Pedro Pablo Velasco descartado para el inicio de la competición. Así que esto en cuanto Barcelona Sporting Club. Luis Fernando Saritama fue presentado en su nuevo equipo. Deportivo Quito hace cambios en su plantilla de cara a lo que será el torneo de segunda categoría este 2020. Y en redes sociales anunciaron el fichaje de un nuevo jugador. Se trata de Luis Fernando Saritama que con 36 años sumó una nueva etapa en la AKD. El jugador que ya es conocido en el club por sus títulos conseguidos es además uno de los históricos del club capitalino. Y acá podemos ver la bienvenida a Luis Fernando Saritama por parte del Quito. Vuelve, vuelve Saritama que ha mencionado incluso que su deseo era retirarse en la AKD y al parecer lo va a cumplir. Así que éxitos, éxitos para Saritama. Ya 36 años, el 10 del Quito, pero bueno, éxitos en todo. Y ahora vamos a hablar de un ecuatoriano que la está rompiendo ese equipo. Hablemos de Jackson Méndez ya que asistió y un tremendo golazo de Nani. En el duelo disputado en la MLS, el Orlando City donde milita el ecuatoriano Jackson Méndez efretó al Minnesota United. Y en el entretiempo del equipo de Florida ya ganaba dos tantos por cero. El primer tanto lo hizo el portugués Luis Nani a los 35 minutos tras un pelotazo largo desde la defensa. El segundo por su parte del equipo rival. Entonces, bueno, bueno, una increíble noticia. Jackson Méndez la sigue rompiendo, repite como titular y ahora mismo hace una asistencia y doblete del portugués Nani. Qué bien por Méndez, está haciendo un increíble papel y qué dolor de cabeza, pero qué dolor de cabeza bonito para el próximo entrenador de la TRI. Ya que tiene muy buenos jugadores en esa posición. Alan Franco también está haciendo un buen papel en Brasil. Jackson Méndez la está rompiendo en la MLS. Así que dolor lindo de cabeza y veamos cuál llega el mejor momento y cuál representará a la selección ecuatoriana del fútbol. Y este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho. Los quiero como no tienen idea. Adiós.